Perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Les damos la bienvenida a la continuación de este ciclo de talleres preparándonos para el mundo laboral. En esta ocasión nos acompaña el Magister Juan Andrés Espinosa con la continuación del curso de Marketing. La temática serían casos empresariales para millennials. Nuestro ponente del día de hoy tiene una amplia trayectoria. Es ingeniero de mercadotecnia de la Universidad Tecnológica Equinoxial. Es máster en negocios internacionales de la Universidad de Guadalajara. Tiene diplomados en neuromarketing de la Universidad de Buenos Aires. Tiene trade marketing del Tecnológico de Monterrey. Ha hecho publicaciones referentes a análisis de la Ley de Control del Mercado Ecuatoriano. Ganado en el punto de ventas. Tiene una experiencia de 20 años en consumo masivo. Tiene experiencias laborales del 2001 al 2004 como analista de marketing en Reikid Bankizer. Del 2004 al 2010, gerente de trade marketing en Beersdorf. Y actualmente es gerente de ventas en 3M en Ecuador. Bueno, con esta pequeña introducción le damos la bienvenida a Juan Andrés Espinosa. Muchas gracias por estar con nosotros en la Universidad de las Artes y la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunidad Universitaria. Pues agradecen su presencia el día de hoy aquí y el tiempo que nos ha dedicado para nosotros. Entonces, con estas palabras de bienvenida, por favor, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Fernanda. Y bueno, buenas tardes con todos. Ya nos conocimos la anterior semana. Y bueno, estoy aquí más que todo como un facilitador. Ustedes ya vieron un poco la dinámica. Mi intención no es venir acá a leer las diapositivas o cosas que a lo mejor no entendemos. Si no, poder generar una experiencia, algo, algún conocimiento que ustedes digan, bueno, ok, esto me sirvió, con eso yo estoy totalmente satisfecho. Ok, entonces, bueno, para esta hora de taller, más o menos, vamos a hacer uno o dos casos. No voy a alcanzar a darles, me habían solicitado un plan de marketing, pero eso es realmente extenso. Yo creo que eso duraría unos dos o tres clases, dos o tres tazeres. Sin embargo, yo les voy a dejar mi teléfono o mi mail a las personas que deseen y les envío una presentación de planes de marketing para que ustedes lo aterricen según sus necesidades. Y si ustedes creen conveniente, pues ahí ya conversamos o alguna, o alguna tutoría que necesiten, pues con todo gusto en otra ocasión. Pero en honor al tiempo, entonces, yo voy a reforzar lo que habíamos visto la semana anterior, dándoles ideas de emprendimientos, de negocios, que conozcan su mercado, que conozcan sus clientes objetivos, ¿no? Entonces, bueno, iniciando este tema, les voy a poner un caso orgullosamente ecuatoriano, un caso de la vida real. Esto se trata de una exportadora de rosas, Rosalinda S.A. Entonces, más o menos para que ustedes vean que ante cualquier dificultad fuerte, existen oportunidades también igualmente de fuertes. El tamaño del, dicen que el tamaño del problema realmente es el tamaño de la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, les quiero comentar, ¿no? A una persona le contrataron para esta empresa que tenía básicamente el siguiente problema. El problema es que, ok, ustedes no sé si conocen algo de las flores, pero bueno, básicamente se resume en que la flor o la rosa le compran, tiene un valor con el tallo entero, con el tallo largo, ese es el que vale. Cuando el tallo no es grande, ya vale muchísimo menos. Entonces, esta empresa producía dos millones de rosas al mes. Un millón tenían tallo largo, grande, y esto se vendía en un dólar. Entonces, esto generaba un millón de dólares al mes. Mientras que también producían un millón de flores o de rosas que no alcanzaban el tallo requerido para el mercado. Entonces, esto ya no le compraban en un dólar, sino le compraban en 20 centavos. Entonces, el cliente principal era el mercado ruso, ¿ya? Entonces, básicamente lo que le dijeron a esta persona que contrataron, oiga, es necesitamos que ya no generar un millón doscientos mil dólares, sino dos millones de dólares. ¿Qué harían ustedes? Yo sé que no son expertos de marketing. Pero más o menos la idea es que ustedes empiecen, mostrarles casos de éxito. ¿Cómo para que empiecen, empecemos a pensar fuera de la caja? Fuera de los límites que muchas veces nos estructuran siempre, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hizo esta persona que me pareció realmente brillante? Él se puso a investigar, bueno, si van a Rusia, ¿qué le gustan los rusos? ¿Qué es característico de los rusos? ¿Cómo puedo hacer que la flor pequeña sea aceptada en Rusia? Y que me paguen lo mismo por una flor grande. Y realmente se le ocurrió algo que me parece magistral y que le dio todos los resultados. Y es un caso real. En Rusia se utiliza el tema de la matrioshka, que es una muñeca grande, una muñeca pequeña, una más pequeña y más pequeña. Él hizo una caja donde iba la flor grande, una caja más pequeña, donde ya iba con el tallo más pequeño y el tallo más pequeño y el tallo más pequeño. Pero todas al mismo precio. Sino que el cartón tenía en forma de matrioshka. Entonces, fue realmente una solución brillante, una solución que no tuvo mayor costo y que realmente duplicó el ingreso de esta empresa en el mercado ruso. Aparte que le dio diferenciación. Entonces, miren ustedes lo importante que es que nosotros podamos conocer a nuestro cliente, a nuestro consumidor. Yo les había, no sé si todos tuvieron la oportunidad de chequear el material que les enviaron acerca de los millennials. Si alguien me puede colaborar, por favor. ¿Alguien? ¿Alguien? Chicos, vamos. Bueno, por ahí tenemos una respuesta de Annalie que dice que no ha alcanzado, que no ha podido. Ok. Tal vez alguien que quiera participar, alguien que haya leído el tema, el caso, el tema de los millennials. No. Bueno, entonces vamos viendo rapidito, ya. Esto es súper importante que ustedes puedan ver, darse el tiempo de chequear y todo lo demás. Bueno, aquí existen todas las, la segmentación que está por generaciones, ¿no? Tenemos a los, a los baby boomers, a los boomers, a las generación X. ¿Quiénes son? Los millennials. ¿Quiénes son la generación Z, no? Entonces es súper importante conocer este tema porque, por ejemplo, el 34% de los ecuatorianos, uno de cada tres ecuatorianos es millennial, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren hacer algún negocio, el que sea, si no consideran este grupo, están complicados. Están apartando el 33% del público objetivo, ¿ok? Entonces, en este caso, la idea es, aquí hay todo un estudio que realizamos nosotros, los años anteriores con Ipsos, tuve la oportunidad de participar. Entonces, hicimos toda una encuesta, todo un focus group, nos sentamos con los millennials para saber qué quieren, qué esperan de la vida, qué quieren estudiar, qué les gusta, qué les disgusta, y toda la información necesaria. Y de esa información es que se pueden sacar muchos negocios, muchas oportunidades, para que ustedes también puedan ir viendo, ¿no? Entonces, les invito a que ustedes lean, vean, sepan quiénes son los millennials. Por ahí, la anterior reunión tuvimos una compañera, que se me escapa el nombre, nos estaba consultando acerca de emprendimientos, del tema de la cafetería, del tema. Entonces, aquí hay muchas ideas que tú puedes tener, mucha información, y que vas a ser mucho más precisa en el tema de ponerte algún negocio, ¿no? Entonces, ¿qué les gusta? Por ejemplo, miren que acá ya, a los millennials, que están buscando actividades deportivas, artísticas, formas de diversión, cuando son estudiantes y colegiales, ¿ya? Cuando están en la universidad, bueno, buscan actividades centradas en estudios, desarrollos, proyectos, diversión. Eso es lo que están buscando. Ya cuando ya están jóvenes, profesionales, entonces ahí sí, ya buscan ambientes, reuniones, cafés, una vida social activa, ya tienen más recursos. Son totalmente conectados a la tecnología, es su forma de comunicación. Aquí ustedes van a tener todo, los porcentajes, qué ven, qué escuchan, en qué frecuencias escuchan, qué medios. Ok, pero vamos avanzando para seguir viendo, porque esto también es súper extenso, ¿ya? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les gusta? O sea, realmente los millennials son súper ambientalistas, son súper conscientes, el tema de la naturaleza. Hay un nicho, por ejemplo, importante, de negocios, ¿ok? Si sabemos que son uno de cada tres y sabemos que les encanta la ecología, bueno, hay toda una oportunidad de hacer negocios ahí, ejemplo, ¿no? Podríamos hacer, en el tema de la industria, nosotros, yo les había contado la vez anterior que nosotros estamos, yo estoy en el negocio de las esponjas, de lavar platos, de la limpieza en general, sacamos toda una línea biodegradable, por ejemplo, cero plástico, ¿ya? Entonces tuvo un éxito bastante bueno, y cada vez el consumidor va exigiendo ese tipo de cosas. Pero ustedes pueden hacer muchos negocios con ese tipo de cosas, ¿no? Recicladoras de plástico, qué pueden hacer para evitar el uso de plástico, o qué pueden hacer para conectarse. Ustedes son artistas con exponer temas ambientales, comunicar temas de naturaleza, de sostenibilidad. Hay muchas opciones que ustedes pueden tener por ese lado, que seguramente van a tener un mercado grande. Yo veo que ahorita en los supermercados cada vez toma más espacio, ejemplo, platos biodegradables, pero si a eso ustedes les ponen un tema de arte, va a ser mucho más chévere. Van a conectar mucho más con este tipo de segmentos, ¿no? Un tema de... Van a hacer click, van a hacer match con su público objetivo. Miren que aquí también hay otra oportunidad súper importante para ustedes que están también buscando ideas ya prácticas, ¿no? Miren, ahorita para las empresas es súper importante reclutar talento, ya jóvenes que quieran ir o no a una empresa. Entonces hay una como que guerra de que yo con... Ay, perdón. Ok. Perdóname un ratito que aquí me voy a poner en el tema del mundo laboral. Ok. Listo. Entonces, miren, hay una competencia entre las empresas. Por darles un ejemplo, ¿no? Nestlé quiere captar a los nuevos egresados de algunas universidades, pero también lo quiere hacer la Fabril, también lo quiere hacer Pronaca y así. Entonces, yo sé que en general no hay exceso de ofertas de trabajo, pero la gente, o cuando hay, o lo que hay, es bien disputado y bien peleado. Cada vez las empresas también buscan el tema de que un empleado feliz produce mucho más que un empleado que no está bien tratado, que no tiene un buen ambiente laboral. Y eso lo saben las empresas. Ustedes habrán visto en muchas películas, incluso en todo, cómo tratan las empresas extranjeras, por ejemplo, en Google, cómo es el ambiente laboral, cómo es en Tesla, y etc. Todo eso se ha ido replicando. Y aunque ustedes no lo crean, mucho de eso ya se está viendo acá en el Ecuador. Ya. El 70%, prácticamente, de los millennials, lo más importante es el ambiente laboral dentro de una empresa. Si le dices, ¿qué quieres de una empresa? Que tenga buen ambiente laboral. Entonces, yo les cuento una experiencia que yo tuve. Yo tuve la oportunidad de hacer una, de estar un tiempo en IBM México, haciendo unas consultorías allá. Y cuando os llegué, me quedé loco que esos tenían. Uno os llegaba y en el mail, abrías la computadora y te decía, bueno, si tú gustas, a las 8 de la mañana vamos a proyectar Forrest Gump. A las 10 de la mañana puedes ver Star Wars. O sea, tienes un cine y te pasaban. Tú podías reservar a la hora que te dé la gana e ibas a tu función de cine. Tú trabajas es por metas, no más por horarios. También había un lugar donde si te sentías estresado, tenías un tablero de básquet, por ejemplo, y estabas anotando, lanzando. Tenías una batería para poder sacar un poco ahí la ira, ¿no? Fútbolín, PlayStation y todo lo demás. Y resulta que desde que pusieron todo este tema, la productividad subió un 25%. Entonces, a mí me encantaría, aquí, en el mercado ecuatoriano, por ejemplo, yo soy dueño de Papelesa, se me ocurre una empresa, por decir cualquiera, que venga un grupo de estudiantes de la Universidad de las Artes y me presente un proyecto. Diga, mire, las empresas que tienen un área de disipación o les hacemos un taller de, qué sé yo, de artes, va a subir la productividad en un 23%. La gente, o sea, va a calificar mejor a la empresa, va a tener una mejor reputación. Entonces, por ejemplo, una empresa especialista en este tipo de cosas, a mí me encantaría. Y no es más que informarse un poco y poder llevar a la práctica. clases de pintura los viernes, que tengan ahí un futbolín, una mesa de ping-pong, algo de yoga, qué sé yo. Dar soluciones y poder trabajar. Y muchas empresas van a estar de acuerdo con eso, ¿ok? Habrá que hacer un estudio de precios, de mercados, pero ustedes saben ya que el 70% de los milenios, lo que principalmente les atrae es el ambiente laboral por encima del sueldo, por encima de la estabilidad, ¿ya? Por encima de horarios flexibles, incluso. ¿Qué quieren? Un buen ambiente. ¿Ok? Pueden tener dentro de una empresa grande una buena cafetería, qué sé yo. Ese tipo de cosas también les invito que ustedes piensen y vean qué pueden hacer ustedes, qué podrían transformar en un emprendimiento, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, algo, por favor, que eso me ayuda bastante a mí. ¿Nadie? También venían un poco callados el día de hoy. Sí, sí, en el chat, ya voy a leer un rato. Bueno, Matt nos indica que dice, ¿se conoce alguna empresa en el país que ofrezca algo por el estilo? Me parece genial, pero lo veo imposible en el país. No, mira. Sí, sigue, sigue, Juan Andrés. Ah, perdón, yo respondo. ¿Quién preguntó eso nada más? ¿Qué nombre? Matt. ¿Perdón? Matt. Matt. Matt, mira, Matt, yo te lo digo desde el punto de vista de la empresa. A mí me encantaría, pero no hay ni una sola empresa ecuatoriana. Y te digo, no necesitas grandes presupuestos. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y para hablarte de empresas ecuatorianas nada más, qué sé yo, Industrias Dalas. Entonces, Industrias Dalas tiene 2,000 empleados. Si tú vas y le presentas, oye, quiero hacer una sala así ambientada, va a tener un play, un playstation, y va a tener, vamos a hacer algo de arte. Me invento, vamos a tener un mural que vamos a ir, el mural de la ira, qué sé yo, o el de la creatividad, y vamos a ir pintando. No necesitas grandes presupuestos, la verdad. Y te apuesto que va a ser súper atractivo, pero ¿qué necesitas tú? Es ir con la información. Mire, tanto sube la productividad, esto pasa en este tipo de empresas que en el internet sacas tú rapidísimo, y esto le va a ayudar a usted para ser más apetecido en el mercado, para tener mejor calificación, el great place to work. Y vas a ver que la decisión que van a tomar es mucho más fácil porque es una decisión racional. Entonces, un gerente de recursos humanos, en este caso, va, yo estoy seguro que van a aceptar, porque es un tema que contiene muchísimas ventajas. ¿Ya? No por locos en Google hacen eso, ¿no? Ni en la mayoría de empresas americanas hacen eso. No es por loco, es porque hay ahí atrás de eso todo un tema de investigación que te sube precisamente el tema de pertenencia, de productividad, y es súper importante. Y viéndole desde el otro lado, es un negociazo. ¿Por qué creen ustedes que los co-working ahorita son espacios chéveres, divertidos, y buscan poner un tema, no sé, un futbolín, algo así? Es por eso precisamente, porque a la gente te da un sentido más de alivio, no de tensión, que te hace producir más. Si te ponen la música, un lugar que chévere, que te pongan música bacán para poder trabajar, un buen café, ahora se ha puesto de moda incluso en muchas empresas que el gerente tiene la cafetera llena y viene cualquier persona y prueba tu café, el otro gerente tiene otro café y así vas creando una camaradería, una pertenencia y todo lo demás, ¿no? Yo les invito a que también chequen eso un tema, son nichos importantes que a ustedes les puede servir para generar negocios, ¿no? En base como me indicaba que dice, de hecho es todo lo contrario, me parece que son bastante cerrados en ese aspecto, se busca la productividad sobre todas las cosas, quizás por eso también la gente le urge mucho un buen ambiente laboral. Recuerden que el tamaño del problema, o sea, miren, a veces son prejuicios que nosotros tenemos, ¿no? Puchas, que las empresas ecuatorianas, créanme que no necesariamente, si tú sabes explicar y sabes vender bien, créanme que el tema ha cambiado mucho en los últimos tiempos, ya cada vez más quieren entrar en Great Place to Work, quieren que su empresa también sea reconocida como una empresa que tiene buenos valores, e insisto, el tema está en preparar bien y sustentar la información, y cada vez más, créanme, hay empresas ecuatorianas que están empezando a invertir en esas cosas, en temas sociales, en temas de inclusión, en temas ese tipo de cosas cada vez es más, porque el mundo está llevando hacia eso, y el que no se actualiza, no se moderniza, pues, se queda y desaparece, y eso lo saben perfectamente muchas empresas, no les digo que el 100%, no les digo que es facilito, que es cuestión de coger y hay 10 mil empresas, pero si tocan 100 puertas, a lo mejor 10 se les da, sustentando bien, y ya viendo los resultados de esas 10, pueden meter 10 más y así es el trabajo, y así se trabaja, yo les invito para que no piensen que es imposible, es difícil, pero está la oportunidad muy grande. Sí, bueno, yo sé la mención, Juan Andrés, de que hay empresas que brindan estos servicios, inclusive para los hijos de sus colaboradores, en relación a lo que mencionabas, por ejemplo, los cursos de artes o culturales que vayan relacionados, hay empresas aquí dentro de Ecuador, yo sí conozco, que generan como estos incentivos precisamente para los hijos de sus colaboradores, para que ellos puedan acceder a estos beneficios y puedan estar desarrollando más su productividad. Sí, mira, el caso es de, nosotros, por ejemplo, tenemos clases de yoga, el que quiere, los viernes de la tarde, y eso lo paga la empresa, por ejemplo, y lamentablemente con el tema de la pandemia, ahorita no estamos yendo a trabajar en las oficinas, pero ya nos habían hecho un lugar con una mesa de ping pong, con un play y todo lo demás, pero yo tengo la suerte de trabajar en una empresa americana que digamos ya les, y miren que recién hace un año ya empezaron con estos cambios, hace dos años, perdón, a implementar este tipo de cosas, pero, pero ¿por qué? Porque hay todos los estudios que les estoy diciendo en tema de bienestar, quieren retener a la gente, entonces imagínense si yo me siento bien, si soy súper productivo, tengo dos o tres horas de ahí para, para la semana para estar en esto, es genial, y ese tipo de cosas, costo-beneficio, es mucho menor, por ejemplo, a darte, me voy a inventar, perdónenme un tema, o sea, un plan dental, por ejemplo, va a costar muchísimo más dar un plan dental a mil empleados que poner un área de arte, de diversión dentro de una empresa, va a costar muchísimo, muchísimo menos y va a ser muchísimo más valorado, ¿ya? Muchísimo más valorado, ay, qué chévere, tú trabajas en, otra vez, es solo un ejemplo, ¿no? En Cartonera Nacional, qué pleno, yo he visto que ahí tienen una mesa de visar, y que pueden, que tienen un profesor de yoga, lo vean, qué bacán, créanme que ese tipo de cosas es mucho más valorado que incluso lo vieron aquí, que el sueldo, ¿ya? Entonces, la gente, ahora, los millennials y todo lo demás, prefieren mucho más este tipo de bienestar, de ambiente, a lo que nosotros preferíamos en las otras generaciones, ¿no? Ah, yo me motivaba que me paguen más, o, ¿sabes qué? Que me den cursos, ah, o viajar, esas eran las motivaciones, ahora las motivaciones son otras, es otra generación, y debemos entender qué quieren ellos, ¿ok? Pueden hacer con lo que les decía, ¿no? Temas de recolección de plástico en las empresas, por ejemplo, o en las sociedades, o en los barrios, y eso, ¿qué pueden transformar ustedes? ¿Qué se puede hacer con plástico en arte? Y, hay muchísimas cosas, si ustedes ven en el internet, hay muchísimas cosas. Ahorita, les quiero mostrar dos ejemplos de negocios que habíamos visto la otra vez. Me avisan si ven, por favor. ¿Están viendo la proyección? Sí, está en la primera, está en la portada. Están en YouTube, ahorita se está proyectando en YouTube. No, no se ve, yo está en la portada. A ver, déjame un momento. Pantalla. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado el tema de, yo les decía, oigan, Zuta, ¿por qué no tienen una máquina, un holograma, algo así? Les quiero presentar un temita que están haciendo ahí en otros países, en restaurantes. No tiene audio, por si acaso. ¿Ustedes se imaginan dar una experiencia en restaurantes para niños? O sea, ustedes dan el servicio, oye, y ya van a ver que son unas máquinas que cuestan 60 euros, que son pequeñitas, y lo que necesitan más que todo es crear el tema, el contenido, ¿ya? Entonces, ¿ustedes se imaginan poder vender eso, o sea, en restaurantes, en todo lo demás, o hacer ustedes sus restaurantes que tengan este tipo de temática? O sea, a mí me parece súper diferenciado y, ¿cómo se llama? Y súper ganador. Como les digo, son mesas o son programas que no valen nada, no valen, la máquina vale muy poco. Permítanme, les muestro, había uno de postres, perdón, un ratito, por favor. programas. Para mostrarles el menú, espérenme un ratito. Un tristito. Perdónenme, un segundito. Ah, ya. Es bastante común. Esa es la máquina. Gracias. Ok, entonces, ustedes se imaginan ahorita que no hay cómo tener contacto con las cartas y, bueno, las empresas ahorita están utilizando, o los restaurantes y todo lo demás, los códigos QR. Está bien, pero ustedes se imaginan si pueden dar el servicio de tener estas maquinitas, como les digo, 60 euros. ¿Cuántas mesas existen en un restaurante? ¿Cuántos restaurantes existen en una ciudad? Ahí ustedes van a poder calcular más o menos el tamaño de mercado que ustedes podrían generar, ¿no? Y cuánto podrían impactar. O sea, volvemos a lo que habíamos hablado en el taller anterior, que se trata más o menos de hacer algo diferente. No traten de competir, mi consejo, ¿no? En las cosas que ya están saturadas. Traten de hacer algo totalmente diferente, que oportunidades hay muchísimas. Y de eso quería hablarles de este taller, ¿no? Y por favor, si ustedes tienen consultas, ideas, cosas, váyame interrumpiendo, si no parece que estoy en un monólogo. ¿Algo? ¿Algo hasta ahí? Bueno, en el chat tenemos nuevamente el comentario de Matt. Dice, ¿y crees que es necesario que se reestructuren las políticas de rendimiento? Como nos comentabas, que se basen en metas o proyectos más que en horas de trabajo. Es decir, un cambio estructural de las empresas. O sea, yo no creo que es tan complicado o tan profundo el tema de como que hay un cambio estructural, ¿no? Yo creo que a cualquier gerente le dices, oye, mira estos estudios, sube la... A ver, a todo el mundo, al empresario le encanta vender más, producir más y todo lo demás. Entonces, simplemente decirle, mira todos estos estudios, que tú haciendo este tipo de cosas, produces más. Punto. O sea, yo no creo que sea un tema así tan complicado como que de una reingeniería, de procesos y todo lo demás. Yo, honestamente, no lo veo así. Yo lo veo más bien como un tema de, oye, esto pasa en el mundo, las empresas que hicieron esto mejoraron en tanto su productividad. O sea, los empleados buscan este tipo de empresas. Entonces, esos son los beneficios. Ta, 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 ta. Y tu costo es tanto. Él, con esa decisión, si es alguien, pilas, lo va a aceptar. O sea, ya... O sea, si es una empresa que el dueño funciona así hace 50 años, posiblemente no vaya a cambiar. Pero si es una empresa que ha evolucionado, que ya entiende los cambios del mercado, hay empresas ecuatorianas que ya realmente son bastante grandes y que trabajan como multinacionales, yo veo que ahí está la oportunidad. O sea, una, ir a tocar las puertas de Atún Real, de La Fabril, de Prat y... Les estoy hablando en diferentes campos, ¿no? O sea, son empresas ecuatorianas que facturan, facturan bien y que se preocupan por el bienestar de los empleados, ¿no? O sea, a lo mejor ya si vemos, chuta, alguna empresa tradicional, tradicional, a lo mejor no. Pero está bien, hay un riesgo. En cualquier negocio hay gente que te va a decir que sí y hay gente que te va a decir que no. En cualquiera. Pero mucho más te van a decir que sí, creo yo. ¿Alguna consulta más, por favor? No, ninguna por el momento. Ahorita que me salió este anuncio de LinkedIn, yo, yo, es precisamente eso, ¿sabes? Les invito a pensar diferente. Acuérdense lo que habíamos hablado en la otra clase. Ponte a alguien de Kodak, le decías, oye, todo se va a ir a lo digital, ya la gente no va a imprimir. Te iba a decir, es imposible. Y pasó, y pasó rapidísimo. Por ejemplo, ahora, ya este tema de los headhuntings, o de las empresas, o de imprimir tu currículum, ya no vale de nada. Ahora está LinkedIn. Y así es como, yo les invito a que, a que, a que ustedes no, no tengan un prejuicio o un tema de que es que esto es así, no se va a cambiar. Se va a cambiar. Todo cambia y súper acelerado. Bueno, aquí les voy a presentar también otro temita, el tema de, algo que también me pareció súper chévere. Y es el tema. Me dicen si ven, por favor. Me imagino que ya, ¿no? Sí, sí, se ve. Ok, miren, aquí es, la gente que quería ponerse un café, miren este concepto, tiene una impresora 3D, y tiene una café. Te mencionaba, Juan Andrés, que no hay audio, no se escucha. No se escucha. Perdón, Fernanda, están, pero sí están viendo el video, ¿no? Sí, 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 el video. No escuchan el audio del video. Exacto. A ver, permítame. Me parece que en el momento que pones compartir el video, abajo hay una opción que te indica compartir con audio. A ver, permítame un rato. Sí. Sabes qué, y les pido disculpas, lo que pasa es que este Zoom no es el que yo utilizo en el trabajo, y no, no lo logro entender, ya. Pero yo les voy comentando, de todas maneras. Para mí lo importante, les comentaba que es una persona, alguien, pilas, se puso una impresora 3D, ya, y lo que hizo es una cafetería con el servicio de la impresora 3D. Entonces ahí va la gente, imprime las cosas que necesita con 3D, y se toma sus cafés. Gracias. Gracias. Bueno, qué pena no poderles compartir con el audio, pero si ustedes googlean, perdón, están en el YouTube, café con impresora 3D. Y así lo que ustedes crean y se pueden ocurrir, o sea, hay miles de negocios que ya están hechos y solo es de ponerlos acá, ya. Y con el tema del arte, repito, ustedes saben muchísimo más que yo, entonces sabrán qué está, qué implementos hay, qué podrían hacer, busquen tendencias en el mundo y todo lo demás. Y van a ver que hay cosas súper diferentes, que les diría muy bien acá, ya. Permítanme, vuelvo a proyectar. Listo. ¿Ahí ya se está proyectando? Sí, sí, sí estamos viendo las diapositivas. Ah, ya, perfecto. Bueno, miren esto, les preguntan a esos, es necesario que las empresas y gobiernos cuenten con una estrategia de sostenibilidad, 95% que sí, ya. Entonces, y miren, qué tan relevante para esos, para los milenios, para el 30% de la población, qué tan importante es la sostenibilidad. Bueno, el 53% es muy relevante. Entonces, otra vez, vamos a ver, ¿ustedes creen que con esta información hay chances de hacer negocios? Yo definitivamente les diría que sí. Hay muchísimas maneras de hacer negocios. Ejemplo, a mí me encantaría, yo, por ejemplo, si me dicen, oye, ¿quieres aportar para reforestar y hacemos esta campaña de la empresa? Encantado, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Oye, ¿comprarías en el supermercado un producto? Me voy a inventar una funda de basura. Primero, que sea reciclado. Y segundo, que tenga una semilla en la parte de abajo, encapsulada, que cuando algún momento se llegue a la tierra, se va a hacer un árbol. Pucha, ¿dónde te compro? ¿Qué hago? Sí, o comprarías, no sé, camisetas que digan, oye, cuida, recicla. Yo lo haría. Y si ustedes, como son artistas, pueden identificar y conectar mejor con su segmento, teniendo en cuenta lo que están viendo aquí, sería súper chévere. O sea, si podemos hacer arte con cosas recicladas, o hacer, ver cómo conseguir limpiar, no sé, los ríos, los esteros en Guayaquil y todo lo demás. Algún tema que se les pueda ocurrir mediante el arte, me parecería súper chévere. Y me parece que hay oportunidades de negocio también por ahí. que ustedes puedan ver, ¿no? Igual, aquí pueden ustedes trabajar en campañas en el tema, o sea, las empresas que producen con respeto al medio ambiente, que menos contaminan, que respeta la biodiversidad. O sea, aquí está toda la información que ustedes necesitan, que les gusta a los millennials, no solo, o sea, también como mercado, ¿ah? Si una empresa que hace mermeladas, oye, el 30% de los clientes les interesa esto, ¿por qué no hacemos un envase biodegradable? ¿Por qué no hacemos, oye, te propongo hacer esta imagen que diga, yo cuido la naturaleza, hagamos esta campaña? Me parece que hay muchas oportunidades y que las empresas también lo ven como un negocio importante. ¿Ok? El consumo responsable. Miren, ¿usted debería comprar productos y servicios a una empresa con mala reputación o sin atributos de sostenibilidad? Aquí está toda la explicación ¿De por qué la gente prefiere comprar a empresas que tengan buena reputación versus las que no? ¿Ya? ¿Qué porcentaje? Y ustedes pueden utilizar este material como ustedes quieran, ustedes pueden armar esto en la presentación de negocios si ustedes quieran. Bien, aquí está toda la metodología que se utilizó si algún cliente, alguien les dice oye, pero ¿y de dónde sacas esto? Bueno, fue hecha con la empresa Ipsos que es una multinacional consultora de mercados aquí ustedes pueden ver cómo se hizo la ficha técnica a cuánta gente se le hizo el estudio en cuántas ciudades todo lo demás yo lo tengo y si necesitan se los puedo dar. ¿Alguna consulta, por favor? Por el momento no contamos con preguntas en el chat Juan Andrés, pero a mí sí me gustaría que igual para facilidad de los presentes nos puedas brindar ese material y nosotros lo colgaríamos en el espacio donde tenemos todos los talleres la información de los talleres. Perfecto. Sí, Fernanda yo le compartí con Silvia le envié este material, por ejemplo y ya voy a enviarte a ti este momento como cinco o seis planes de marketing le repito tengo el lanzamiento del shampoo Anticaspa yo sé que no tiene nada que ver con arte pero para que ustedes vean cómo se estructura un plan de marketing tengo uno de limpieza tengo un plan de marketing de servicio de limusinas en la ciudad de Quito y así para que ustedes vean planes de marketing en servicios y planes de marketing en productos no tengo de arte lamentablemente no estoy en ese ámbito por eso no lo tengo pero sin embargo ustedes pueden aterrizar cualquier idea cualquier tema al esquema de cómo se presenta un proyecto de marketing y les repito si ustedes tienen una idea si ustedes quieren presentar a un cliente pues yo con mucho gusto me pueden contactar y podemos les puedo dar una mano si ustedes creen que les ha servido en algo el tema del taller chicos disculpen que el perrito ahí oyó algún ruido y se fue ladrando miren en todo caso les quiero agradecer yo a las 7 y 15 tengo que salir porque tengo en la noche un lanzamiento entonces de todas maneras yo les agradezco estos dos talleres que he podido tener me disculpan si hoy día he estado un poquito más apagado acabo de salir del COVID también que me dio como a la mayoría de gente entonces estoy un poquito también medio con las secuelas del caso pero de todas maneras mi intención ha sido que ustedes vean el marketing desde un punto de vista un poquito diferente un poquito más útil el tema del marketing recuerden que a veces hacer todo lo contrario a lo que uno ve tradicionalmente es la mejor receta traten de ser como les digo el patito feo de ser diferentes en el tema y que eso da mala atención eso sería por el momento cualquier tema cualquier consulta pues yo ya voy a dejar todos mis datos con Fernanda en este caso pues estoy a la orden para cualquier consulta que ustedes tengan bueno Andrés te agradecemos mucho por tu tiempo en realidad y también por colaborarnos recién salido del COVID valoramos mucho eso y si como les manifesté hace un rato Juan Andrés nos va a compartir esa información y nosotros desde la DAESCU les compartiremos a todos ustedes los enlaces a la carpeta de todos los talleres donde podrán encontrar toda esta información y como Juan Andrés lo mencionó pues si desean él también puede colaborar con contactos directos ¿no? entonces agradecerte más que todo Juan Andrés y a todos los presentes aquí y bueno yo creo que eso sería todo muchísimas gracias gracias que tengan buena noche y que te vaya muy bien Juan Andrés gracias 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 gracias